Bueno, pues a la misma hora, se estaba produciendo la jornada, el que hay Betis no pasara del empate en Leganés. Cristianista y Betis y es que el Leganés va a ganar por el delante. El toque anterior no ha pasado quien ha sido, pero el toque, este toque es fenomenal y luego el remate, en cambio, es un poco más.